Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina Fui. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a la hora que me vean. Hoy vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer una ensaladita. No quería grabarles, estoy un poco mal en el estómago. Tengo una fuerte infección en el estómago, entonces ahora tengo que estar comiendo puras ensaladitas y quería enseñarles una de ellas. Vamos a necesitar cepino. La cantidad que ustedes quieran poner va a ser perfecta. Yo tengo una jícama, un mango y un pedazo de lechuga, ¿sale? Bueno, esto de este lado ya lo tengo limpio, lo voy a picar primero y ahorita al último la lechuga. Y bueno, tengo un recipiente, unas pinzas, un poquito de sal. Ah, miren, les resumimos el regalo que nos dieron el otro día. Ya está lleno de agua, está muy bonito, muchas gracias. Y un limón, pues también les resumimos que nos regalaron estos chiquitos. Los vamos a estrenar ahorita. Vamos a estrenar el grande, ¿les parece? Fíjense, traigo mis trapitos para limpiarlo. Eso me hizo mi mamá el honor de regalarme mi hipoténica, como lo que sé, que ahí tienes tu canal y para ti. Bueno, pues que les digo, cuídense mucho, por favor, fíjense lo que comen, dónde comen, la verdad. A mí me pone de mal a no comer. Yo no estoy acostumbrada a no comer. A mí me hace daño no comer, porque de hecho yo no puedo ponerme a dieta, porque si me pongo a dieta, empiezo a comer de pesca. Entonces, si me pone de mal a que está comiendo pura, este, verdura, o pura así ensalada, porque no estoy acostumbrada a hacer. ¿Vale? Que voy a cortar los rostecinos, porque me van a ayudar a comer en la ensalada. Ellos son muy, muy, muy ensalados, que yo les gusta mucho la ensalada, más si es de puta, pues más les gusta. ¿Qué les digo? Y te lo voy a pegar. Si tú quieres que la ensalada te dure hasta dos días, yo te recomiendo que le chupes al pepino de la semilla. Yo ahorita lo voy a hacer, necesito comer el pepino sin semillas. Como te dije, le voy a quitar la semilla a mi pepino, porque yo quiero que me lleguen a saber hasta mañana, pues para aguantar mañana. No te preocupes, no la vas a comer ensalada. La voy a acompañar con una pechuga cocida con limón. ¿Cómo la van a hacer? Si ustedes gustan hacerla, vas a poner un copercito cuadrado en el jugo de un limón, que es el primero con tantita sal, y ahí vas a meter la pechuga. Como que la marina. Ya que está marinada, la vas a poner en una casualidad, sin aceite y sin nada. El mismo limón te va a ayudar a cocerla y no te hace daño. Cuando traes infección en el estómago, te hace mucho daño al aceite. Entonces, es lo que ahorita debo de comer ensalada, con pechuga así cocida y se derretan hasta ahora. ¡Gracias! 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 Yo no las voy a poner a mis perrinas y quema, ni mucho. Lo mismo voy a hacer con el cecino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto lo voy a poner en la toallera. Lo voy a conectar y lo voy a llevar a enjuagar. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya está la mechuga que la tenemos escurriéndote. A esto le vamos a poner un poco de limón. Y ya la tenemos en un semilla. Le quité la semilla. Un poco de sal. Si tú gustas, aquí le puedes poner la lechuga. Si no la puedes dejar enjuagar. Yo la voy a dejar enjuagar porque se me atoja como más la lechuga picada, ¿no? Y ya la voy a poner un poco de limón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!